La verdad que es un gusto poder llevar a cabo un proyecto que la Comisión del Senado, encabezada por el senador Danilo Lasco y los demás senadores, entendieron esa gran necesidad, pero además, no solo porque yo lo había planteado como proyecto, sino porque también nos acompañó en una reunión el Procurador de la Provincia, el doctor Abel Cornejo, lo hizo también el doctor Diego Pérez, que es el Secretario de Justicia, y el doctor Benjamín Cruz, de la Secretaría de Seguridad, quienes justamente mostraban, entre otras inquietudes, que en el municipio de General Güemes, para el departamento de General Güemes, y con asiento en esa localidad, pero perteneciente al distrito judicial centro, pueda existir un juzgado multifueros. Yo cuando llevé a cabo ese proyecto, lo junté a los abogados del departamento, para que ellos también intervengan en distintas cuestiones que tienen que ver, justamente porque ellos van a ser los que van a litigar, y es una manera de hacer lo que dice el Gobernador, que el acceso a la justicia llegue a todos lados. Cuando hablamos de justicia y llevar esto a todos lados, faltan más lugares, no solo porque sea Güemes, sino porque es algo desde la Procuración, que se impulsaba de generar más fiscalías, mayor contenido, mayor capacidad para la justicia misma. Claro, pero nosotros en Güemes tenemos una fiscalía, está a cargo del doctor Gabriel González, que yo digo, parece un súper chico, un fiscal de Güemes, porque aparte de tener Güemes, estuvo trabajando en distintas otras fiscalías, como itinerante. Entonces hay que cubrir esos cargos y que el fiscal de Güemes esté en Güemes. ¿Qué nos pasa? Que la sociedad muchas veces quiere hablar o comunicarse, o los abogados con él, y no lo pueden hacer en el lugar, ¿por qué? Porque no tenemos el juzgado en el lugar, el defensor en el lugar, entonces él, explicando cuál es la situación, tiene que venir a Salta Capital. Esto también formaría parte de tener en cuenta el lugar geográfico que ocupa Güemes, y por el otro lado también, y no menor de importancia, desde la política y desde la justicia, tener a Güemes como un municipio de Salta. Si bien tenemos a 45 minutos la ciudad de Salta Capital, donde se encuentran los juzgados en su mayoría, pero necesitamos, porque hay muchísimas causas, y los últimos tiempos han sido justamente momentos muy cruciales para no solo los abogados, sino para la comunidad.